Lo que acaban de hacer, de nulificar la ley eléctrica, un ministro, yo creo que se justifica porque pues como un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia. Pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos. Entonces vamos con la reforma al artículo 28 de la Constitución para que no se considere monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y no se le dé el mismo trato que se le da actualmente como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular que vienen del extranjero a hacer su agosto porque se los permitían antes y todavía se los permiten estos jueces, magistrados, ministros, lacayos de intereses extranjeros. Gobierno de México